¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Rami! ¡Órale! ¡Ah! ¡Espéralo, Rami! ¡Espéralo! ¡Vamos, Rami! ¡Alcanzo! ¡Espéralo! ¡Espéralo, hijo! ¡Espéralo! ¡No te confíes! ¡Bien! ¡Bien, Ariel! ¡No, pero si no hay juntas! ¡No manches! ¿Cómo es eso? ¡Vamos, hijo! ¡Espéralo, hijo! ¡Espéralo! ¡Espéralo, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos! ¡Bien, Ariel!